Colonia, Colonia, Blusha Si pudieras elegir entre dos opciones Uno, apoyarte a la persona, a la criatura más hermosa de tu vida hoy en la noche O un año ilimitado de alcohol para ti y a quien tú quieras invitar No, tengo que escoger a la persona más hermosa por una noche Tú sabes lo que el alcohol te podría dar al hablar de tu vida Lo entiendo, pero es que yo también puedo consumir alcohol por mi propia cuenta Pero nunca podría tener a la persona más hermosa que yo Si pudieras tener sexo con la criatura más hermosa, más preciosa de todo el mundo Hoy en la noche O tener alcohol ilimitado para ti y para tus colegas durante un año Sexy Tener sexo hoy con la persona más hermosa y más preciosa de tu vida que la hayas visto Uno O tener alcohol ilimitado para ti y para tus colegas durante un año ¿Qué es el hombre de experiencia? Creo que el sexo es mi vida ¿Qué preferías? ¿Qué preferías? ¿Cómo? ¿De tener sexo con la mujer más hermosa que has visto en tu vida? ¿Tienes ahora? ¿O? ¿Quieres tener alcohol ilimitado para ti y tus amigos durante un año? Esto no funciona. ¡Alcohol! ¡Alcohol! ¡Sí! Sí, sí, sí. Prometo portarme bien. Sí, mentira cochina. A esta belleza de mujer. ¿Qué preferirías? Hay dos opciones, ¿vale? Tener sexo con la persona criatura, hombre, mujer, lo que tú prefieras. Más hermosa que has visto en tu vida esta noche o un año ilimitado de alcohol para ti y todos tus colegas. ¡Alcohol siempre! ¡Y a puta! ¡Arriba España, arriba a México! ¡Alcohol gratis, no todos! ¡Viva el Mexicat! La cosa es que aquí hay tantos puticlubs tantas cosas que podemos analizar que la gente de Alemania es muy caliente. Le gusta el sexo mucho. Y el frío también les gusta mucho. Porque hace un chingo de frío. Puede ser que vaya borracho y no note el frío ahora mismo. ¡Nos vemos en la próxima toma! Tener sexo con la persona más maravillosa, más hermosa, más preciosa o un año de alcohol ilimitado para ti y para tus amigos. Ya vieron las respuestas de la gente. ¿Ustedes qué opinan? Déjenos sus comentarios aquí abajo. Y si les gustó el video, suscríbanse y denle manita arriba. ¡Nos vemos Mexifans!